Señor Martín Arzuaga. ¿Quién? Torito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Calorcito? ¿Cómo está? ¿Cómo está Barranquilla? Cuéntame a todos. Muy buena tarde, mi querido compañero Daniel Atoa, el panel. Y de verdad aquí, pues, recibiendo el calor de nuestra tierra, de la casa de la selección y desde aquí, desde el lugar de la concentración de la selección Colombia, mi querido compañero. Ya salió de primero profesor Amaranto Perea y Andrés Gómez, el preparador físico, para lo que será el circuito de juez de trabajo de la selección en el día de hoy en su sede, en su sede de concentración. ¿Vienes el lugar de la selección? ¿Tanto Borré? Estoy seguro que no van a Toro, pero ahí va a borrer. ¡Roya, roya! ¡Muy bien! ¡El Toro es un niño más! ¿Qué tal? ¡Toro, qué grande, Toro! Muy bien, Toro. A ver. ¿El Toro está gritando mucho? ¿Siempre? Bien, Torito. ¡Claro! Bueno, muy bien, a ver, que se nos perdió, se nos perdió. Porque muchos días hay, 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 hay. Esto es en vivo, esto está pasando en este momento, el hotel de concentración de la selección colombiana de fútbol. ¿Qué es mañana? ¿Qué es mañana? Exactamente. Pero ahí está la teoría que vamos a repetir el partido. ¡Royitado! ¡Luchito! ¡Ah! Salud, 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 Salud. Salud, Salud. Salud, Salud. Salud. Creo que salvo la tarde el Toro. Muy bien, hay muchos niños. Y tú eres uno más. El niño alzóaga también. Muy cariñoso, Lucho, pero es que... No, pero te creemos, te creemos, te creemos, estás haciendo una buena labor. ¿Ya estarán todos o falta más jugadores? No, yo creo que ya estarían todos, ya... Y se montan los de prensa y eso. ¡Matín! ¡Matín! Señor Matín. ¿Qué corresponsal por el señor Matín? Muy buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches, mis queridos compañeros. A Pacho, a todo, a todo lo que está en el panel. La verdad, pues, bueno, si ustedes me preguntan a mí de que si sería importante meter los jugadores que ya han estado entrenando, han estado implementando estrategias, sincronizando movimientos, para mí, seguramente podría inclinarme por Juan Fernando Quintero, que ha venido marcando y destacándose en el fútbol argentino, en los pocos partidos que ha tenido. ¿Por qué dices que Quintero? Porque le ha ido un poco mejor. Sí, por la izquierda. Por la izquierda con mayor libertad. Simplemente tratando de formar la figura en el debido momento que se pierde el balón y nada más. Porque en Racing, donde le han sacado mayor provecho últimamente ha sido por derecha. Por derecha, pero, bueno, teniendo la oportunidad de tener un jugador como Lucho Díaz, al costado izquierdo, para mí sería muy importante aprovechar la velocidad que tiene Lucho, aprovechar las diagonales hacia adentro que tiene y el desmarque que en algún momento cuando venga a recibir Borré, pues picar al espacio. Yo creo que ese sería lo mismo con Arias, porque es un jugador muy inteligente a la hora de filtrar esos pases y yo creería que sería el jugador para mí en condiciones de comenzar o iniciar este partido ante Venezuela. No, pero si... Ustedes están empezándolo... Si les va a dar parte... Los que están hablando... Están hablando... ¿Qué dice Martín? Los que están... No sé... Que le haga un paso. Ya le vamos a hacer un... No, pero digo yo, el tema de la especulación de que James se pueda volver un problema en el banco... Ah, es que está llegando la selección. Dale, Martín. Te escuchamos. Descríbenos. Sí, les quería informar que acaba de llegar el mundo de la selección y la gente se dejó la de la alegría por los jugadores de la selección esperemos que algunos se nos puedan acercar y darnos algún indicio de lo que sería el partido ante Venezuela, mi querido Pancho y compañeros. Muy bien. Ahí vemos descender de nota escribiendo... Aquí estamos esperando... Ya salieron los primeros integrantes del staff. El señor Luis Amaranto Perea, el profesor Andrés... ¿Andrés Gómez? Sí, Andrés Gómez. Aquí viene el parte del staff. Esperemos que se vayan los jugadores y ahí les queremos informar. Martín, ¿Ya bajaron los jugadores o solamente ha bajado la auxilería? Porque vimos que algunos ya van descendiendo los jugadores. Sí, la auxilería, la auxilería. Al parecer se quedan en la sede en la sede de entrenamiento donde comparten la cena y bueno, llegan al parecer por lo general a esta hora de la noche donde ya irán a caer a descansar. Ahí está Montero, inclusive. ¡Llámalo, llámalo! Llámalo, llámalo. Ah, bueno, ya se... Veremos aquí saludando a la gente. Venga, pero a cuadrado. Listo. Martín, 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 ahí tienes a cuadrado puedes hablar con él. Llámelo, llámelo, llámelo. Martín. ¿Está bien? ¿Puedes hablar con él? ¿Puedes hablar con él? Lo acércate. Registramos en F90. Árias, ya puedes hablar con él. Adelante. Martín, habla con él. Habla con él, tranquilo. Martín, adelante. Martín, pregúntale. Martín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para lo que va a ser el partido, mi querido? Árias. Muy bien, muy bien. He preparado ya. ¿Cuándo llega Canastal? No sé, no sé. ¿De qué vengo ahora, seguro? Sí. Ah, bueno, esperemos, esperemos que... Que sigue hablando con él, Martín. Tranquilo, sigue hablando con él. No hay problema. Habla de Martín, dame. ¿Será el partido común? Totalmente. ¿Así es? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, feliz, feliz. Muy bien, muy bien. Esperemos que venga... Juan cuadrado. No, esto, Pacho, aquí es imposible porque ahí... Pero antes Martín lo habrá aceptar, Martín. Esperemos, esperemos, esperemos. Podrías preguntarle a Santiago, ¿cómo llega el nivel después de tanto tiempo lesionado? Pregúntale, por favor. A darnos su cariño, su respaldo. Y era permanente, en entrenamientos y en la llegada de ustedes. Cuadrado con... Cuadrado con... La gente rodea... Cuadrado tiene ese magnetismo para atraer a los aficionados. No, es imposible, imposible. Esa es la cercanía que debe tener la Selección Colombia porque es que ellos se bajan del bus, o sea, no al periodista. En la cámara hay mucha gente que está acompañándolos y es simplemente saludar. Sí, muy seguramente nuestro compañero George de la O, debe estar muy cerca a Martín. No, no se bolosa. Martín está solo. Bueno, Martín, se enloqueció la gente en Barranquilla con los jugadores, ¿no? ¿Cómo? Se enloqueció la gente en Barranquilla. No, la gente en Barranquilla, usted sabe que Barranquilla es especial porque la gente ama a la Selección, no solamente fútbol, sino folclor, y así es la gente y su disfrutancia. Cada vez que se tiene la oportunidad de tener a los jugadores en la Selección Colombia, pues la gente siempre manifiesta el cariño, el calor humano. Esperemos, esperemos que también se pueda volcar al Metropolitano, a brindarle ese apoyo que siempre se le ha brindado aquí en Barranquilla, como le decimos cariñosamente, mi querido Pacho. Claro, Martín. Martín, te voy a pedir un favor, y puede ser con nuestro compañero que te está acompañando, George de la O, porque vimos al jefe de prensa, a la JUT. Por ahora, te dejamos, tranquilízate un poquito, toma aire, Martín, has hecho un gran trabajo, además degustando como reportero. Bien, Martín. Bien, Martín. Excelente. Oiga, la U me miraba como gallina mirando sal. No podía leer prensa, no permitía que entrevistáramos ni a Aya ni a Cuadrado, pero sabemos que esos son galles del oficio y esa es su responsabilidad. Muy bien, muy bien. Y quiero que pase con la gallina de sal. Ya nos vemos ahora, César. Martín, ¿cómo es lo de la gallina de la O,? Lo va a picotear, lo va a picotear. Le pregunto a George de la O y a Martín. Primero comienzo con George. George, por los trabajos que ha hecho la selección, ¿cabría, George, la posibilidad de qué 9 y qué acompañante de ese 9? Y ya es 9. Hola, Pancho, un saludo renovado. También un saludo para todos los compañeros. Aquí Martín, a mi lado. Yo no voy a dejar jugar con 2-9. Tenemos, no tenemos un 9 posicional. Tenemos 9 que se convierten en el 9. ¿Tú qué piensas, Martín? Sí, Pacho, con la buena noche nuevamente. Yo creo que como ha venido jugando, se la va a venir jugando el profesor con un solo 9 en punta, con Santo Borré. George, gracias. Martín, gracias. Y nos encontramos en cada uno de los programas porque información tenemos permanente.